Los nervios del momento de la primera vez, de sentirse uno tan... Claro, el debut, totalmente, en ese momento tan especial. Mirko gritó de una manera cuando nació, no hubo dudas. Claro, estaba sano. No, ahí fue como que... Los gritos, pero una desesperación fue, viste. Y estás alegre. ¿Vos presenciaste el parto, Marlon? Sí, obvio, cómo no voy a estar ahí. Por eso gritaba Mirko, Marlon, porque lo vio usted. Mirko me vio y dijo... ¡No! ¡Mi papá es Marlon! Yo le estaba agarrando la mano a Brittany, que era la mujer que estaba haciendo el embarazo. Y estábamos ahí los dos, y en el momento él gritó y todo, y estábamos ahí felices. ¿Lloraste? ¿Te desmayaste? Sí, sí, lo que pasa es que enseguida, bueno, vienen todas las... Viste, que lo miden, que esto, que lo otro. Y hacen un montón de cosas. Todo lo haces. Y entonces vos como que sos, viste, presenciano, sabés bien lo que tenés que hacer. Entonces estás ahí mirando. Claro, ¿qué está pasando? Díganme, ¿dónde me pongo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, ahí estaban. Bueno, tuvo un tema que nació prematuro, nació en la semana 37. Entonces tenía un poquito de líquido en los pulmones, entonces tenían que ayudarlo un poquito. Después ese líquido se absorbió, era algo normal. Todo súper. Y claro, y fue a neonatología dos días y ya estábamos bien. Pero bueno, viste, fue... Está divino. Y divino, todo divino. Pero bueno, en el momento estás re preocupado, en especial cuando sos padre por primera vez y no entendés cómo que tiene líquido en los pulmones, cómo que, viste, qué pasó, claro. ¿Qué pasó? Es terrible. Y bueno, nada, pero sí. Y eso se vive también desde ese lado. Yo tenía por la primera vez, después ya... No pongas excusas. No, ya se pueden quedar tranquilos, que puedo seguir atendiendo. Sin problema, no me desmayas. Ya no te desmayas más. Sin problema, no me desmayas más.